Pues sí, es que esta madrugada compitió Diana Laura Coraza, la única representante poblana en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, ayer por la noche en Tiempo de México, bueno, pues ella consiguió su pase para poder estar en la semifinal y hace aproximadamente media hora, bueno, pues finalizó su participación al quedarse dentro de la fase de semifinales. Ella tuvo un tiempo de un minuto, un segundo, treinta y cuatro centésimas, acompañada de su guía Jorge Gaspar, y bueno, este tiempo desafortunadamente la deja en el cuarto lugar sin posibilidad de poder avanzar a la final. Así que bueno, se queda en la semifinal Diana Laura Coraza, como decimos Juan Carlos, la única poblana compitiendo allá en Tokio 2020. Ella compite en la modalidad de ciegos y débiles visuales dentro de la modalidad de la categoría de T11, así que bueno, pues ha sido la participación quedándose ahí en la semifinal, Juan Carlos. Es decir, se quedó en el cuarto lugar, no alcanzó, mi querido Alex, la de bronce. Qué pena, qué pena por ella. Y vaya, se ve que finalmente al término de la competencia, lo veíamos en las imágenes, llora con su guía, que finalmente termina por hacer equipo con ella, con los competidores de esta disciplina, los guías, se vuelven uno con quien está compitiendo, con quien está representando. Ese es un chico que, bueno, con el cual ha competido, pues desde hace mucho tiempo en Paralímpicos, desde incluso compitió también en Río 2016 y, bueno, también justamente en los Paralímpicos de Lima, y bueno, pues ahora desafortunadamente no se pudo con medalla, quedamos ahí en la instancia de las imágenes. ¿Qué decías que es la única poblana participando en los Paralímpicos de Tokio 2020-2021? Así es, Juan Carlos, es la única poblana, según los datos del Instituto Poblano del Deporte, bueno, es la única poblana compitiendo allá en Tokio.